Vale, chavales, nueva tienda del Fall Guys. Estas dos skins han vuelto. Skins especiales. Sí, son skins especiales, chicos. No sé si hay que pagar por estas skins, a ver. No lo pone por ahí, ¿no? No sé, pero como yo ya las tengo, pues no sé si hay que pagar o no, chicos. Pero nada, AI y Gato Robot 2, ¿eh? Sobre todo esta de aquí, skin de la temporada 1, muy top, ¿eh? Y luego han salido estos kits de disfraces completos. Un poco feíto, la verdad. Esto ya los tengo, la cara esta también la tengo. Traigo cola. ¿Qué más? Poco común. Eh, mira, un gesto de victoria, chicos. Pero claro, hay que pagar. Tú sí que sabes. A ver, eh... Tenía que dejarla verlo, ¿no? O sea, tú no puedes comprar una cosa que no... Que no sabes cómo es. O sea, ¿no puedes verlo? No, tío. ¿Qué sentido tiene? O sea, lo tienes que ver por internet, de... En YouTube, alguien que lo tenga, ¿no? ¿Cómo vas a comprar algo que no sabes cómo es? Oni, aquí tenéis. Este está un poco mejor. Pero bueno, ya sabéis que yo no me voy a comprar nada. Tenía tantas... Tantas skins OGs. No era la pena. Vale, también ha salido esto, ¿eh? El alienígena. También lo tengo. La carita también. Corazones. Lo tengo todo, ¿eh, chicos? Pero no. La mayoría de vosotros, si habéis empezado, pues os faltarán muchas skins. Salió muchas cosas, ¿eh, chicos? Y nada. Decidme si la tienda es la misma que la cuesta, ¿vale? Si os salía lo mismo. En destacados. Tanto en kit de frases. Y en la parte de abajo, ¿eh? Decidmelo, chavales. Me gustaría saberlo. Dejad vuestro like, suscribiros. Y nada, nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.